hola hola mi gente bella como estamos buenas tardes buenos días buenas noches gracias gracias por estar aquí en esta su casita de en el blog y como siempre digo no quiere decir bueno mi gente hoy le traigo una idea bonita todas más o menos llevan más o menos la idea de lo que es farmhouse ok las pueden usar ahora para para verano para poner todos sus limoncitos lo que vamos a hacer esto lo pueden usar para cualquier mesita cualquier detalle mi gente que se le va a ver precioso precioso bueno mi gente a perderse de suscribirse y dejarme el dedito ok mi gente yo tengo esto que ya no lo voy a usar ok que es de otoño pero necesito esta parte de aquí atrás ok y como voy a usar esta parte de atrás necesito esta pelita que ya ustedes la vieron cuando la la deshojaba así para hacer nuestro arbolito de limón ok entonces vamos nosotros hacer esta idea para que ustedes vean qué linda me va a quedar y la hicieron ustedes mi gente ok voy a coger esta telita y la vamos a poner aquí que nos quede exactamente como queda en las líneas ok no nos pasemos de las líneas para que no se vea feo y que cada cada cuadrito tenga su espacio su borde que nos quede genial ok vamos a tratar lo mejor posible y eso es lo primordial ok vamos a ir poniéndolo así y lo miramos y vamos a ver que esto nos quede súper súper bien puesto mi gente para poder hacer nuestra manualidad ok hacerla ahí y vamos a hacerla acá también que es esta es la base si la base nos queda bien todo lo demás nos va a quedar regio ok vamos a ver ahora aquí cuando apriete fantástico ok yo le voy a dar solamente una puntadita aquí con pega caliente una por si acaso tengo que que quitar pues se quita bien ok ahora vamos a ir dejando esto verlo hasta que nos quede así miren mi gente aquí nos va a quedar un poquito más abierto porque ahí vamos a meter unos limones ok ahora bien ahora bien yo voy a bajar esto que está aquí lo voy a bajar y le voy a hacer como como una como un tachoncito para darle clase ve para darle clase a esto ok y le voy a hacer así y después le voy a hacer así así y que me quede otra vez el borde súper bonito ok ahí estamos cuestión de que las cosas que vemos las hagamos bonitas para que se vean nadie puede venir a decir mira que feo estaba virado no así y así y lo vamos a poner aquí y aquí estoy miradita así que aquí vamos a ver esta parte aquí a ver cómo nos quedó ok estamos aquí un poquito miradito ok fantástico hasta aquí yo voy a apretar hasta aquí perdón hasta ahí yo voy a apretar porque hasta ahí llevo una línea paralela ok y aquí voy a apretar también para que se me quede está súper caliente ok miren mi gente lo va quedando miren qué lindo va quedando ahora vamos a dejar esta punta un poco más ancha para que nos quepan para que nos quepan las florecitas que nosotros vamos a poner ok y vamos a darle una puntadita aquí y le damos otra puntadita acá ok eso lo vamos a picar ya mismo que es lo que se excede ok vamos a esperar que esto esté un poquito más frío y ya usted es meramente bella qué preciosidad ok voy a coger estos limoncitos que tengo vamos a arreglarlos bien para nosotros ponerlos mi gente y los vamos a ir metiendo aquí ok qué preciosos se los van a ver ok aquí vamos a ir poniendo otro limoncito ok voy a ir poniéndolo así recuerden que le tienen que dejar un espacio para que el limón se enderece ok tengo muchas cantitas aquí y este lo vamos a abocar aquí un poquito para adelante para que salga así ok vamos a pegarlo lo mejor posible para que se nos vea bello único radiante ajá y así lo pueden poner ustedes en su casa miren mi gente pero le vamos a poner un lacito ok para que se vea todavía mucho más yo lo piqué ahora ok igual que ustedes le pueden poner estos ganchitos mi gente que vienen de compra y lo ponen por aquí le dan la vuelta y automáticamente tienen el lacito ok rústico elegante bello si lo quieren poner ahí lo ponen a mí me gustaría aquí porque así no se me va a ver tanto el 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 slogan de ahí de la maderita entonces lo voy a poner aquí en el mismo palito que puse para pegarlo y lo voy a poner aquí ok que no quede en el mismo medio ok así vamos a darle un un diospito porque tengo la suerte que se me caiga jejeje ok mi gente miren que delicadito que bonito y lo podemos tener nosotros y nosotros lo hicimos aquí ustedes le pueden poner un cantito de cinta ustedes lo pueden arreglar como ustedes deseen ok pueden hacer cantidad esto no me soporta mucho este chuponcito que tengo aquí por el momento lo voy a poner así para que ustedes tengan una idea vamos a esperar que no se nos caiga para que ustedes tengan una idea de que lindo se ve ok es una manualidad bonita aquí le pueden poner esto telita haciendo un moldecito ok se le va a ver precioso 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 se lo voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan seguir viendo ok vamos a ponerlo aquí fácil sencillo bonito y acorde con el tiempo que estamos haciendo nuestras manualidades ok ahora bien tengo estos tiestitos esta como se llama linterna están preciosas las compré hace mucho 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 tiempo y también son unas ideas completamente sencillas que ustedes las pueden tener en su casa y mi gente hacen un momento feliz bonito alegre y acorde con las mesitas blancas que tengo ponerla ok le ponemos aquí un limoncito para que ustedes lo puedan ver miren que lindo webs se me cayó una de aquí esto para que ustedes lo puedan ver ok que lindo me voy a montar un poquito más de pega aquí aquí y aquí solo déjenme montarlo un poquito más de pega para que no se me salga fantástico y fantástico ok porque yo si voy a usar esto para otoño también lo voy a llenar de flores para el otoño ok y ya pues la tengo ya la tengo garantizada de que la voy a usar mi gente y como se ve tan y tan linda la vamos a poner ahí ok entonces que vamos a hacer con esta le pongo como es la temporada del limón pique un limoncito de ahí lo puse aquí miren que delicadita que fina se ve ok y son tres matitas simplemente que le voy a poner que no se nos salgan que pueden poner luz y se le van a ver preciosas linda si van a decorar en blanco y que todos los destellos sean en amarillo para que se note ok le va a quedar super bello mi gente miren que linda están bien bien bonitas bien delicadas ok miren aquí miren aquí que linda se nos verían gente en la mesita está aquí en el counter ok y podemos poner la otra en el otro lado si ustedes la desean así si la desean asado acá acá también se le ve bella 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 ok miren que lindas se ven se ven tan delicadas tan finas me fascinan me fascinan pienso ponerlas en mi balcón ok que se ven bellas 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 ok vamos a ir dejándolas aquí todas las que vamos a ir haciendo las vamos a ir dejando aquí ok mi gente esta me sobró mi gente tengo este cubito esto es oro molido ok esto me lo regalaron a mi hace un tiempito atrás ok imagínense que esto costó 39 dólares y yo estoy encantada con esto los hay más simples me imagino pero esto fue un regalo que me lo me lo regalaron para una para otoño con un montón de flores secas precioso precioso y no lo quiero nunca ni lo quiero sacar de mi vida porque es tan precioso y es tan se puede usar como vintage como farmhouse como todas todas las temporadas miente es icono es icono ok ok bien que vamos a hacer tengo más limones tengo este que los tengo todos aquí y lo quiero hacer bien bien campero este cubito como le llamamos nosotros los latinos este cubito ¿verdad? entonces este cubito que voy a hacer tengo muchas plantas de esta vamos a ir sacándolas aquí tengo muchas plantas de esta pues que pensaba hacer vamos a darle a la miente para ponerlas y esta aquí este nos va a quedar extremadamente farmhouse vidente ok y le vamos a poner palitos de limón arbolito de limón aquí y arbolito de limón mi gente miren que bello le ponemos aquí esta maderita aquí miren lo que bello esto lo podemos poner vuelvo y le repito en este lado yo todo lo demuestro aquí porque de ahí yo empiezo a partir mi gente miren que preciosidad esto es bien 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 farmhouse mi gente lo pueden hacer ustedes también miren que bello se debe ok se nos ve precioso precioso y ustedes lo pueden hacer hasta con un cubito de galleta mi gente lo pintan lo pintan de galleta lo pintan de metal le ponen aquí esto una una calcomanía y ya tienen un cubito que dice far house o en los pueblos de en otros pueblos aquí no lo venden pero en otros pueblos pueden vender los cubos aquellos que eran de metal mi gente y ustedes le ponen sin fin de de calcomanía y no le cuesta lo que cuesta verdad miren que lindo está fantástico mi gente me fascinó me fascinó me fascinó ok tengo esta y tengo este este es bien simple bien simple esto es como para ponerlo o en un baño o lo quieres poner en la terraza en cualquier sitio que ustedes puedan plasmar lo que se debe tienen alguna cosita que la quieran poner pues miren ahí le va vamos a ponerlo en limón ok y vamos a ponerle estas hojas que tengo aquí ok estas las vamos metiendo por aquí y metiendo esta por acá estas sean las que me guarden todo lo que yo voy a poner que no se me vean en los limones verdad porque el limón lo va a tapar toda la parte de abajo ok le voy a poner esta plantita recuerden que lo estoy haciendo para yo mirar lo primero para que después ustedes puedan verlos le voy a poner estas otras plantitas acá y así no se me ve nada de lo que yo voy a poner porque los limones la van a tapar y es que nos falta y es que nos falta otra para ponerla acá vamos a ponerla por aquí no se nos vea por aquí ok esta tiene que estar al frente porque esta sale las olitas es la que nos va a demostrar a nosotros que estamos en la temporada de limón ¿verdad? yo voy a coger un limoncito de aquí para ponerlo aquí y que nuestras florecitas salgan que es lo primordial porque vienen siendo las florecitas de nuestro arbolito mi gente miren que delicadito se ve ok le podemos seguir poniendo plantitas de esta ok le ponemos otra por acá y se nos va a ver súper agraciada ok por si acaso la ponemos de espalda pues que nos cubra toda toda la espalda de la florecita al igual que acá mi gente se ve bonita se ve de mil bien delicadita y aquí también la podemos poner ok aquí la podemos poner aquí le ponemos un limoncito acá un limoncito aquí dejamos estas dos vamos a poner estas dos para que no se vea así ok estas dos las vamos a poner aquí y vamos a poner estas para acá para que se me puedan ver ok poner estas ahí para que ustedes la puedan ver y vamos a poner esta vamos a arreglarla bien para que se nos vea única ok esta que es la parte de atrás vamos a cogerla para ponerla aquí hoy mi gente pero miren que linda miren miren que lindas las ideitas que tenemos aquí las cuales ustedes pueden tenerlas hacerlas son súper fáciles únicas bonitas esta le voy a servir para dos temporadas si ahora mismo están decorando así mismo le va a quedar fantástico le quitan los limones le ponen hojas secas y ya tienen otra para esto otoño ok igual a todas las jarras las pueden quitar todo y ponerle hojas secas mi gente se le ve bonito están completamente súper súper económica todo lo tenemos en la casa este es el cantito de tela que vale 1.35 ahora en los 99 los limoncitos lo tenía y esto lo tenía de bus de hace muchos años que decía esto welcome otoño así que que le puedo decir mi gente cuatro bueno una dos tres cuatro ideas en las que ustedes las pueden hacer en su casa súper 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 económica fáciles de hacer y que se le van a ver súper súper bonitas mi gente ok así que como siempre les digo gracias por estar conmigo los quiero mucho los bendigo amense quieras en respeto para que se puedan multiplicar y nada hacer ideas mi gente a poner la mente a funcionar ok pongan esa mente a funcionar para que ustedes vean que todas las cosas se nos pueden dar la voy a poner de aquí y espero que no se me caiga ok porque el peso la tumba pero miren que linda está ok así que mi gente los déjenme poner esto aquí y recuerden que hicimos este el limoncito también los otros días que nos salió súper bonito también está la idea esto es lo que llevo por ahora de los limones tan completo de los limones y todo lo que hemos hecho muy bonitos mi gente todas nuestras ideas con mucho cariño con mucho amor haciéndolas para que se noten todas 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 muy bonitas así que la voy a poner ahí miren que linda ok están hermosas hermosas nuestras ideas para que nosotros las hagamos no hay pretexto mi gente el pretexto somos nosotros para hacerlas así que nada mi gente miren que bonitas se nos ven así que pueden allanar el camino para que todas se le den ok chau chau mi gente y así nos quedaron nuestras ideas de limones por ahora para verano espero que le hayan gustado son fáciles de hacer y espero pues que este momento le agrade tendrán muchas manualidades muy gente sencillas bonitas y al alcance de sus manos chau chau ¡Gracias!